Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que ponen son letras de Mago de O, de Sin Bandera, de Camila, de Justin Bieber, de Metallica, de Wendy Zulka. En serio, le quiero enviar un mensaje a los pastores que me escuchan y líderes. Entonces, no vale que un líder de jóvenes predique bien. Vale también como sea allá afuera. Así que le voy a decir algo como pastor, como ministro y como evangelista y como siervo de Dios. Pastor está en su derecho de investigar a partir de ya las conversaciones de su líder de jóvenes. Porque un líder de jóvenes que es corrupto en su mente es un peligro para los demás jóvenes. Hay líderes de jóvenes que no merecen ser líderes de jóvenes. Son una vergüenza y son un peligro. Mentes retorcidas, mentes contaminadas, contaminando a otras mentes y a otros corazones. El Espíritu Santo se contagia, los demonios también se contagian.